¿Cómo gestionar los datos del paciente en el ecógrafo TE7? El gestor de pacientes lo tenemos ubicado en esta pestaña que pone eStation. Aquí tendré almacenado todos los pacientes que he realizado hasta el día de hoy, con todas sus fotos y todos sus vídeos. Una vez en esta pantalla, tenemos varias opciones. Selecciono el paciente deseado o los pacientes seleccionados y lo que puedo hacer es eliminarlos. Cuidado con esto porque me eliminaría todo, toda la información, no solamente la ficha sino las imágenes que tuviera guardadas. Podría tener la posibilidad de unas opciones en la cual puedo hacer un backup. Un backup lo hago para cuando el disco está lleno, se me está llenando el disco duro, para limpiar ese disco duro. Cuando realizo un backup, yo posteriormente no puedo llevarlo a mi ordenador y visualizar las fotos. Si quiero volver a visualizar alguna foto, tengo que restaurarlo dentro del ecógrafo. Es decir, lo guarda en un formato que solamente es visible, otra vez introduciéndolo en el ecógrafo. Pero tenemos la opción de si quiero guardar o sacar las imágenes para luego tenerlas archivadas en mi ecógrafo, lo haría por la siguiente vía, que sería a través de enviar. Todas estas opciones las tenemos en el eStation. ¡Gracias! ¡Gracias!